Si hoy me cuesta ver la luz es porque hay sombra donde hubo claridad Tu voz me va sonando más y más ajena, se queda el mar sin sal Y parece ser que nuestra querida amiga la borrasca Filomena pues va a estar unos cuantos días más Pero eso no es óbice para que nosotros, como ya os dije, sigamos con el temario En este caso nos quedamos o ya explicamos los híbridos en serie Ahora vamos a explicar otra vez, ya más detalladamente, los híbridos en paralelo Fijaros que en híbridos en paralelo ya dijimos que son aquellos en los que el motor térmico y el motor eléctrico Se utilizan de fuerza a la vez, es decir, tienen transmisión o dan tracción a las ruedas Y son por tanto los más utilizados Bueno, Toyota, la casa japonesa, bueno pues ya recordamos que desde el año 97 empezó a desarrollar el Prius Y sale al mercado en el año 2000, es decir, que tiene 20 años de experiencia en vehículos híbridos y eléctricos Volkswagen y Audi, es decir, el grupo VAG, bueno pues también han convertido algunos de sus modelos híbridos Alojando en el motor eléctrico una pequeña caja de cambios Este motor eléctrico sí que es capaz de mover el vehículo, ¿vale? Pero bueno, con velocidades inferiores a los 50 km por hora Más o menos unos 40 caballos Y durante las fases de aceleración lo que hace es que se invierte su funcionamiento Y funciona como un generador para cargar la batería Las baterías en este caso, los del grupo VAG, bueno son de níquel, metal y hidruro Con una capacidad de 1,70 kW y ya son capaces de dar una tensión de 288 voltios, ¿de acuerdo? Este sería un esquema genérico del Audi Este, en concreto es este modelo, bueno pues el motor térmico, ¿de acuerdo? El volante de inercia, este ya es el pequeño motor eléctrico Fijaros que, bueno, este pone 75, pero ya hemos visto kilovatios Pero ya hemos visto la potencia en caballos Y aquí lo que sería la caja de cambios Y a su vez el transeje, podríamos decir Para todo el cableado y la conexión y el acoplamiento de los dos motores Bien, pues con lo visto hasta aquí Hemos visto que los microhíbridos Los de 5 kW, el híbrido suave de 5 a 15 Ya el vehículo híbrido que era mayor de 15 kW, ¿de acuerdo? El híbrido en serie con el opera ampera El de la pila de combustible, este, bueno pues hemos expuesto un poco Y el vehículo eléctrico puro, que ese ya lo veremos más o a posteriori Digamos que en principio hemos visto O hemos analizado por encima estos tres Ya así que hemos dado este y este Y digamos que ya vamos a meternos en profundidad Con el híbrido en paralelo ¿Con cuál? Bueno, pues nos vamos a meter No exactamente con el híbrido en paralelo Sino con los híbridos actuales Que son los denominados de tipo complejo ¿De acuerdo? Que eran aquellos que no son estrictamente en serie o en paralelo Entonces, dentro del grupo Toyota Bueno, pues estos son los componentes genéricos Que tienen los híbridos de Toyota Pero bueno, que son componentes genéricos de cualquier híbrido Por un lado tenemos el motor térmico Por otro lado tenemos la transmisión híbrida Vale, el tras eje Por otro lado tenemos el inversor de corrientes El cableado de alto voltaje Recordad, con su color naranja, no tocar Batería de 12 voltios para servicios usuales Y ya la batería de alto voltaje Entonces estos son los esquemas genéricos De todos los vehículos híbridos En este pack de aquí, de la batería de alto voltaje Etcétera También estaría el convertidor Vamos a empezar con los híbridos Que se denominan O los denomina Toyota Wattmon Wattmon significa que es un funcionamiento independiente De la velocidad Entonces vamos a empezar con el Toyota Prius Bueno, simplemente que sepáis que Hay una primera generación en el año 2000 Y una segunda generación en el 2004 Y ya una tercera generación en el 2009 Con la diferencia de eso es que todos los Prius Tienen un motor eléctrico Con caballos o potencias variables Fijaros que de los 68 82 Caballos 50 kilovatios 60 kilovatios Un motor térmico De acuerdo De gasolina De 1,5 litros Que vendrían a ser unos 78 Caballos Al principio Y ya están desarrollando Pues de 1,8 Que son 99 caballos Donde es un vehículo Donde toda la energía eléctrica Se produce en el mismo Es decir, se produce la energía En el propio vehículo Para poder cargar las baterías Y con independencia Del vehículo híbrido Vamos a ver una cosa Que seguro que habéis errado O que tenéis el concepto erróneo Bueno, pues vamos El motor térmico De los vehículos híbridos Desarrolla un ciclo Que es el ciclo de Atkinson Es un ciclo inventado Por el ingeniero británico James Atkinson En 1882 Si bien lo inventa Para un motor De tipo rotativo Y de gas Es un motor Es un ciclo Que sigue O que se asemeja O que partiendo Del ciclo Otto O basándose en el ciclo Otto Es un ciclo de cuatro tiempos No existe un quinto tiempo Por más que lo inventéis No existe un quinto tiempo Es un ciclo de cuatro tiempos El ciclo Atkinson Es un motor de cuatro tiempos Al igual que los que hemos estudiado Hasta ahora ¿Qué es lo que hace? Bueno, únicamente lo que hace Es modificar el ciclo Otto Retrasando el cierre De las válvulas de admisión Es decir Que en el ciclo normal En el ciclo Otto Cuando estamos en la carrera Ascendente Bueno, pues La válvula de admisión Está cerrada Mientras que en el ciclo Atkinson Cuando va subiendo Bueno Pues llega un momento Que está Según cada fabricante Establecido Por ejemplo Imaginemos que el pistón Va subiendo Y llega hasta ahí Entonces en ese momento Se cierra La válvula de admisión Con lo que el volumen Que es comprimido Es menor Bien Y cierta parte de la mezcla Bueno, pues Retrocesa ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues Conseguimos Un ahorro importante De combustible Un ahorro importante De combustible Conseguimos Una menor temperatura En el cilindro Y menor presión Aumentamos por tanto La eficiencia térmica Del ciclo Otto Aunque Esto lo hacemos A expensas de potencia Es decir Los motores térmicos De los motores De los vehículos híbridos Son motores Menos potentes Que su Análogo Que si era el ciclo Otto Pero sin embargo Son motores Mucho más eficientes De acuerdo Con ese Retraso Del cierre De las válvulas de admisión Conseguimos Que el motor Sea mucho más eficiente Y en los cuatro tiempos Que ya conocemos De siempre Es decir Cuatro tiempos Fijaros Aquí tenéis una comparativa Entonces Fijaros Que este es Las pérdidas de bombeo Del ciclo tradicional Y claro Al empezar Mucho más tarde Pues todo esto Se va para allá Fijaros Que la compresión Queda Retrasada O queda desplazada Por consiguiente También Lo que sería La expansión Y bueno Pues las pérdidas de escape Fijaros aquí Las comparativas Entonces En este caso Este ciclo Tiene Una gran capacidad De expansión Acuérdense Tiene más expansión Vamos a ver Otra diapositiva Entonces fijaros Esta sería La comparativa Entre el ciclo Otto Es decir El motor De cuatro tiempos Motor de encendio Provocado Que sería Este área De aquí De acuerdo La que está Así como en violeta Más o menos Sin embargo Con el ciclo Atkinson Llegamos O rellenamos Toda esta parte De aquí Es decir Fijaros Que estamos aumentando La expansión Y bueno Pues la parte De escape También lo estamos Aumentando Es decir Es un ciclo Que es Mucho más Eficiente A base De perder Un poquito De potencia Pero conseguimos Una mayor eficiencia Mayor aprovechamiento Del combustible Pues Seguimos Con la clase Bueno Recordamos Con el ciclo Atkinson Recordar Que es un cuatro Tiempos No existe Ese quinto Tiempo Que se inventa La gente Es un cuatro Tiempos Recordar Que bueno Bueno Esta parte Que es la parte En violeta Sería un poco El diagrama Del cicloto Pero fijaros Que como hemos dicho Antes El ciclo Atkinson Bueno pues Agranda Este diagrama Y consigue Todo esto Una cajera De expansión Mucho mayor Y un escape Mucho mayor Bien Seguimos Con los híbridos Complejos OneMode Vale Importante Que ya Aquí Las baterías Ya van cambiando Fijaros Que es De níquel Hidróxido De sodio Putasio Y ya Están suministrando La tensión De 201 Con 60 Ya No son Esos 12 voltios Esos 12 voltios Hermosos O incluso Los 24 Bueno pues Ya no Aquí ya Hay un poquito Más de chicha Un poquito Más de peligro Esta batería Ya Incluye Mecanismo de seguridad Que este mecanismo De seguridad En este concreto Es una clavija De servicio Que desconectaría El circuito Antes de realizar Cualquier tipo De manipulación Porque fijaros Volvemos otra vez A lo mismo 211,60 voltios Y el Prius Bueno pues El Prius Los primeros Incluían un botón V Vale Que simplemente Era para el funcionamiento Del motor eléctrico De acuerdo Luego también Tenía otros botones Un botón power Y un motor Eco Vale O un seleccionador Ya menos Lo así Que bueno Pues lo que hacían Era comandar Vale Ya los vehículos Actuales Son totalmente En un combo Es decir Ya es todo automático El EV Es simplemente Puramente eléctrico Fijaros que Bueno pues Velocidad es inferior De 70 km Vamos a poner 50 El modo eco Es aquel En el que Está funcionando El motor eléctrico Y el motor térmico A la vez Entonces estamos hablando De Bueno pues Entre 70 110 Aproximadamente Y ya finalmente El modo power Que es aquel Únicamente En el que funciona El motor térmico Es decir Cuando ya queremos Ahí Darle más chicha Bueno Indicaron que Por ejemplo En el Yaris En el Yaris actual Bueno ya no hay Y en todos los actuales De Toyota Ya no hay estos Modos Sino que en vez De tener un cuenta Revoluciones Lo que tenemos Es una aguja parecida Donde hay una zona Que pone EV De acuerdo O electric Incluso Otra que pone Eco Y otra que pone Power Entonces Digamos en función De cuando se va pisando El acelerador Pues va cambiando De una a otra Fijaros Que con 110 Que podríamos ir Por cajetera Normalmente Fijaros Ahí estamos teniendo Consumos muy bajos Consumos de 3-4 litros Que es un consumo Bastante aceptable Por no decir Sin necesidad Que fijaros Que hasta 70 Podríamos ir tirando Del motor eléctrico Bueno Vamos a los Componentes Principales Del Toyota Prius Primer componente Ya De peligro Batería De alto voltaje De acuerdo Alto voltaje Vamos a poner Siempre HU Motor térmico De tipo gasolina Y que sigue El ciclo Atkinson De acuerdo Ciclo Atkinson Que ya hemos aplicado Cuatro tiempos No existe ese quinto tiempo Que se inventa la gente Simplemente porque El que se inventa Ese quinto tiempo Es que no tiene Ni puta idea Bien Motor generador eléctrico Bueno pues MG1 Se va a llamar De acuerdo Este simplemente Es un motor Que lo que va a hacer Es generar electricidad De acuerdo No va a ser tractor Sino que es generador eléctrico Motor MG2 Que ya está unido Al tren tractor Igual que evidentemente Que el motor térmico Un elemento Que es el inversor convertidor Un elemento Nuevo En todos los vehículos híbridos Que es el trans eje Digamos que es aquel sistema O repartidor de potencia O una especie Como de caja de cambios Que a la vez une El motor térmico Y el motor eléctrico Y el generador Es decir Lo va comandando Y a su vez Claro Actúa como caja de cambios Para el motor Térmico Y bueno Una unidad reductora en sí De tipo CVT De acuerdo Esta la vez estudiado Con Rubén Y evidentemente Ya todos los vehículos Híbridos Pues son automáticos Vale No hay vehículos Híbridos Manuales Porque digamos Que se complicaría la cosa Y vamos a ir poco a poco Explicando lo que es Aquí lo tenemos Vamos a empezar A explicar poco a poco Lo que es el trans eje Híbrido O repartidor de potencia Bien Pues son Es un engranaje O varios engranajes De tipo de pico Croidal Vale Que esto habéis estudiado Con Rubén Y que hace O cual es su función Bueno pues Unión Entre los diferentes Tipos de motores Que tenemos Es decir Por un lado El motor de combustión Interna O motor térmico Por otro lado El MG1 Que es el generador Y por otro lado El MG2 Que es el motor Impulsor De tipo eléctrico Bien Como van unidos Bueno pues fijaros Que el motor eléctrico Es decir El MG2 A partir de la segunda generación Bueno pues está unido Al anillo exterior Del engranaje Mientras que el MG1 El generador Está unido Al engranaje Solar O al central Y El motor térmico Bueno pues está unido Al porta engranajes Que es lo que hace esto Bueno pues De este modo Esa salida de potencia Del motor térmico Se divide por un lado Una fuerza motriz A las ruedas Es decir Una fuerza tractora Y una fuerza necesaria Para mover el MG1 Es decir Para generar electricidad Este sería un esquema Un poco así general Fijaros Este es el MG1 Este es el motor térmico Este es el motor eléctrico Bueno y aquí estaría El grupo de reductor Bueno y por aquí estarían Pues A ver Que me salga un poquito mejor Las ruedas Vroom vroom Vale Este es un esquema así Un poquito Genérico Y bueno pues es Intenta explicar Un poco Como hemos Lo que hemos dicho Vale Dejaron Satélite El motor eléctrico Etcétera Vamos a ver ya Digamos Como un despiece O un conjunto En 3D Vale Que este se ve mucho mejor Este es Sacado De la casa Toyota O sea que este es Digamos Un esquema Totalmente De la casa Fijaros Que tenemos El motor De gasolina Que se ejece en un ciclo Atkinson Antes de Empezar con la parte eléctrica Bueno pues tenemos Un amortiguador Un silenciador Vale Para evitar vibraciones Ya tenemos El motor En vez de uno El generador Y fijaros Que tenemos aquí Pues Lo que sería Una caja de cambios Vale La CVT Aquí sería La cadena Aquí el grupo De engranajes Y aquí estarían Ya Bueno pues Lo que serían Las ruedas tractores De acuerdo Fijaros Que aquí tenemos Bueno pues lo que hemos Dicho La unidad De engranajes planetarios Y entonces Bueno pues fijaros Que este de ahí Va para allá Este que es el generador Va para allá Pero fijaros Que este Bueno pues Este de aquí Digamos que Es movido por Este solo Pero no engrana Con las ruedas tractoras Y este es el MG2 Que es el generador El motor Este es el MG2 Que es El motor eléctrico Es decir El que impulsa Aquí en este Se ve Bastante mejor Vale Fijaros que Lo mismo Motor térmico El Digamos El elemento Para evitar vibraciones Y fijaros Que este de aquí El amarillo Engranaría ahí Vale Con lo que tendría Contacto con estas partes De aquí Mientras que el motor térmico Es todo este eje azul Vale De acuerdo Y el motor eléctrico Pues fijaros Que engranaría para acá Vale Y estaría ahí Y luego digamos Que tenemos aquí Diferencial Lo que hemos visto antes Y las ruedas Aquí tenemos La explicación De Toyota De lo que es El trans eje híbrido Fijaros aquí Que es la transmisión Normal y corriente Y digamos Que todo este elemento Vale Que es caja de cambios Pero a la vez Tiene los motores eléctricos Etcétera Bueno pues es Lo que denominamos Trans eje híbrido Fijaros Que ya nos dicen Que digamos Que ocupa El espacio Habitualmente usado Por la caja de cambios Necesitamos el amortiguador Vale Por lo que hemos dicho Bueno pues para Evitar vibraciones La unidad de planetarios Y satélites La unidad de ejecución Etcétera Aquí nos dicen también Que todos estos El MG1 y MG2 El amortiguador Y el trans eje Y las transmisión Están situados Coaxialmente Coaxialmente Que es simplemente En el mismo eje De acuerdo Este es uno real Ya este es uno real Que fijaros Que tenemos El motor Lo pone cargador Bueno pues es el generador Vale El MG1 Aquí tenemos El MG2 Que este es el tractor Vale Y Aquí tenemos Lo que es el trans eje Vale Aquí se ve Bueno pues la cadena De la CVT De acuerdo Entonces fijaros Que por ahí están Los demanados de cobre Y esta es la salida De transmisión De acuerdo Pero fijaros Que es el MG2 El que está enganchado De acuerdo A la cadena de transmisión No es Este de aquí No Este Con los mecanismos interiores Bueno pues lo que hace Es el motor térmico Hacer que Cargue electricidad Vale Y aquí tendríamos otro Entonces fijaros Que aquí ya sí que se ve Un poco mejor Los planetarios De acuerdo Tenemos un breve resumen De lo que es El trans eje híbrido Bueno pues empezamos Con el MG2 El MG2 Recordar Que es el motor Eléctrico Es decir Ese sí que nos da Tracción a las ruedas Y ese está unido Al anillo exterior De acuerdo O a la corona Tenemos por otro lado El generador Vale O el MG1 Que este está unido A la parte central Vale Los colores Bueno Del diagramita Son un poco Para que veáis Y luego por último Tenemos el motor El motor térmico El motor de combustión interna Que este está Engranado Al Puerta satélites De acuerdo Aquí en este Se ve un poquito mejor Vale Por ejemplo Aquí tenemos el MG2 Entonces vemos Que efectivamente Está ahí Es decir Que está A la parte Exterior Vale Movería Esta parte De aquí Esta parte De aquí El MG1 Vemos que es El generador Y que bueno Pues está En la parte Interior Vale Y todo este Motor Térmico Bueno pues está Engranado Coaxialmente Con todos ellos Y entonces Actúa O está engranado A todo el Porta satélites De acuerdo Este sería El que se encargaría Ya de unir Con la parte De transmisión De acuerdo O la caja De cambios Aquí no se ve Mucho Pero bueno Lo ideal sería Pues que tuviésemos La oportunidad De tener un Transeje híbrido Real Aquí en este Bueno pues si podemos A lo mejor Intuir un poco Que este efectivamente Es el MG1 La parte central Y este sería El MG2 Y bueno pues Ahí estaría Un poco La parte del motor De combustión interna Pero como ya digo Bueno Quedaros sobre todo Con este esquema Vale Con este esquema Y con un poco El apoyo de este Que es de la casa Toyota Vale Y este es Un nuevo De Toyota real Pero efectivamente Si no lo desmontamos Ni nada Pues no podemos ver Físicamente Como está Pero bueno Las cosas No pueden ser Del todo Fantásticas Bueno Indicar que Bueno el tipo de caja CVT De transmisión Continua variable Esta no es solo Utilizada por Toyota Sino que también Honda Pues la incluye En varios modelos Hasta Ahora Digamos que vosotros Conocíais esta parte De acuerdo Pero claro Que es la parte De motor De combustión interna Pero ahora Toda esta parte nueva Bueno pues toda esta parte nueva Ya Es una parte De alto voltaje Fijaros aquí Los cables naranjas Que ya pues Nos indican Que no toquemos Más caja de cambios Y ya vamos a pasar A explicar un poco Que hace cada una De las cosas Bueno pues Vamos Con Las partes Primera parte Vamos con el motor Generador Vale Motor generador eléctrico El MG1 Bien Para empezar Es un motor Que funciona En corriente alterna De tipo trifásica De acuerdo Es de tipo síncrono Y de imanes permanentes De acuerdo Entonces al ser De imanes permanentes Recordar que bueno Permite la inversión Del giro Necesita 500 voltios Nada más Y nada menos Para poder funcionar Que estos Provienen del inversor De acuerdo Y los necesita En alterna ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función principal? Bueno pues La función principal Del generador eléctrico Del motor eléctrico MG1 Es Ir cargando La batería De alto voltaje Pero no obstante Tiene funciones auxiliares Como puede ser La de excitar El devanado Del motor Del MG2 Recordar que los motores Eléctricos Para que funcionasen Necesitan Una excitación externa Para que Se pudiera generar Ese campo magnético Y también Bueno pues Evidentemente Si tengo este pedazo Motor ¿No? Que es capaz De cargar una batería Pues lo utilizo Como motor de arranque Del vehículo ¿Vale? Motor de arranque Para el motor técnico Luego tenemos El inversor Convertidor Bien El inversor convertidor Es un conjunto ¿Vale? Es un pack Pero tiene dos partes Diferenciadas Primero tenemos Una parte que es El inversor Que lo que hace Es convertir La corriente alterna En corriente Continua Pero bueno Si tenemos Una corriente Continua De alto voltaje Y necesitamos Convertirla En corriente alterna Pues también lo hace ¿Vale? Convertidor Bueno pues Tenemos Imagina que tenemos Una tensión De bajo voltaje Pero la necesitamos Convertir En alto voltaje ¿Vale? Y lo contrario Tenemos Una tensión De alto voltaje Pero necesitamos Convertirlo En bajo voltaje Bueno pues Eso es lo que hace El inversor convertidor Creo que el nombre Es bastante claro Bien ¿Cuál es el funcionamiento? O las funciones Que hace Bueno pues La que hemos dicho Elevar la tensión Elevamos la tensión De los 201,60 ¿Vale? Bueno así un poco Para recordar 202 ¿Vale? Pero fijaros Que ya estamos hablando Del orden de 200 voltios No los 12 voltios Ni los 24 A la Que estos Son suministrados Por la batería Del vehículo Híbrido A los 500 voltios Y esto En corriente continua ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno pues Lo hacemos Con el elemento Que habíamos estudiado En la unidad 5 El IGBT ¿De acuerdo? El transistor bipolar De puerta aislada Que era un elemento Que era capaz De transformar Grandes tensiones Y grandes intensidades ¿Vale? Grandes cogentes A partir de Una cogerente Más pequeña Y no presentaba Los problemas De grandes calentamientos O excesivas saturaciones Como los transistores Tradicionales ¿Luego qué hace? Bueno pues Necesitamos convertir Esa tensión ¿Por qué? Bueno porque A lo mejor Necesitamos Una tensión De 12 voltios Y claro Nosotros partimos De 201 Entonces no nos sirve Porque fundimos todo Bueno pues Evidentemente Lo que hace es Convertir la tensión ¿De acuerdo? En este caso La reduciría Y otra función Importante es Que alimenta ¿Vale? Alimenta Al compresor De la aire acondicionado El compresor De la aire acondicionado Es de tipo eléctrico Pero además Funciona A un voltaje Elevado 201,60 voltios Y en corriente alterna ¿De acuerdo? Por tanto Necesitaría transformar ¿Vale? Esa corriente continua A corriente alterna El compresor Bueno es un compresor Pues de De tipo Que hay en casa Es decir El sistema de aire acondicionado Que hay en casa Funciona en alterna Y exteriormente Pues es muy parecido Al compresor De los vehículos Normales Aquí tenemos Aquí tenemos El inversor convertidor Fijaros Que es un mismo pack Pero bueno Que podemos decir Que digamos En la parte superior Estaría el inversor Y en la parte Inferior Estaría el convertidor ¿De acuerdo? Pero digamos Que es un mismo elemento ¿Dónde está? Bueno pues esto Suele estar ubicado Al lado del motor térmico Es decir En el capó ¿Vale? Pero ya Cables de color naranja Nos dirán Pues que Ahí ya No toquemos Aquí tenemos El esquema ¿Vale? Bueno de cómo funcionaría Elevando la tensión Hemos dicho Que elevará la tensión Y en este caso Bueno Pues estaríamos Alimentando a este MG1 ¿Vale? El motor generador Fijaros Que es de tipo trifásico Tiene tres conexiones Bueno y aquí estaría Convirtiendo la tensión ¿Vale? En este caso El esquema Conseguiría O explicaría La conversión De la tensión Fijaros Que de estos 201 Bueno pues Finalmente Lo que queremos Es alimentar O recargar La batería auxiliar Y dar Servicio A aquellos elementos Que Necesitan Una tensión menor ¿De acuerdo? Aquí tenemos también Pues una serie De transformaciones Fijaros Que este es un transformador ¿Vale? Una serie de transistores Un filtro Es decir Sería ya totalmente electrónico Y por último Pues alimentar Para el compresor De aire acondicionado ¿De acuerdo? Entonces fijaros aquí Otra vez El IGBT Y bueno pues fijaros Que este sería El compresor De aire acondicionado Y es de tipo Trifásico también ¿Vale? Pero se alimenta En corriente alterna ¿Vale? Este sería Un poco La batería De alto voltaje ¿Vale? Y a través Bueno de todo Este circuito Este sería Un condensador Simplemente para A rectificar Y bueno pues Evidentemente Pues tenemos aquí Todo esto Fijaros que ya Tenemos Nuevos elementos ¿Vale? De sensores de corriente Etcétera De todo este Sistema nuevo Que hasta ahora No hemos visto ¿Vale? La CPU Bueno o la O la UC Que se encarga De ir gestionando Todo esto Bueno Y nos vamos a meter Ahora un poquito Así por encima Del tipo de compresor De aire acondicionado ¿De acuerdo? Pues como decíamos Bueno pues como decíamos Compresor de aire acondicionado Bien pues el compresor De aire acondicionado Como hemos dicho Funciona en corriente alterna ¿Vale? A una tensión De 201.60 Y evidentemente Bueno pues necesitamos Convertir esos 201 De continua Que vienen de la batería De alto voltaje Bueno pues En corriente alterna Bien ¿Cómo es? ¿De qué tipo es el compresor? Es de tipo scroll ¿Vale? Es de tipo scroll Es decir Es muy parecido Muy similar A los que utilizan Por ejemplo Las neveras O los equipos de aire Acondicionado Que tenéis en las casas Está movido por un motor eléctrico ¿De acuerdo? Es decir Que ya olvidamos Correa Embragues Etc De compresores tradicionales Y nos fijamos Que es de este estilo ¿Vale? Exteriormente Bueno pues se parece muchísimo ¿Vale? Tiene una entrada Hay una salida Un fluido De alta presión Y baja presión Y este plato oscilante Se puede ver ahí un poco Aunque no se ve mucho Pero bueno ¿Qué otros elementos auxiliares Tenemos que son eléctricos? Bueno pues por ejemplo La bomba del agua ¿Vale? La bomba del agua Pues es de tipo eléctrico ¿Vale? Lo que ¿Por qué son de tipo eléctrico Todos estos elementos? Bueno porque tenemos Principalmente Una pedazo de batería De alto voltaje Que nos permite Detraer un poco De energía Para estos elementos Y esos elementos Al quitar todos los elementos Mecánicos De correas Etcétera Bueno pues el motor térmico Tiene muchas Menos pérdidas mecánicas Y por lo tanto Su rendimiento mecánico Es mayor Y como consecuencia Que el rendimiento mecánico Sea mayor Bueno pues entonces El rendimiento Y la eficiencia Del motor térmico Es mucho mayor Y por tanto Es menos contaminante Indicar una cosa importante ¿Vale? Que todos estos elementos Que son eléctricos No los podemos lubricar Con el aceite Que veníamos haciendo Tradicionalmente Sino que lo tenemos Que hacer con un aceite especial Un aceite que se denomina Poe ¿Vale? Como Edgar Allan Poe Pues Poe Que no es conductor De la electricidad ¿Vale? Toyota Recomienda este tipo De modelo ¿Vale? Para sus vehículos Pero que bueno Hay diversos Aceites Recordar Importante Que es Aceite especial Aceite especial Tipo Poe ¿De acuerdo? Y bueno pues Para terminar ya Esta Flip it Classroom Hacemos una Diapositiva Final Con lo que serían Los componentes De la tecnología Híbrida Que hemos visto Hasta ahora ¿Vale? Entonces fijaros Que es como un mapa mental ¿Vale? Un mapa de ideas De todos los elementos Que hemos visto Hasta ahora Motor MG1 MG2 El compresor de aire acondicionado El inversor convertidor La batería auxiliar La batería de alto voltaje ¿Vale? La serie de UCs Fijaros que ya hay Una GESCAN BUS Necesariamente Para todo este tipo De elementos electrónicos Una serie de sensores Bueno pues El del pedal Etcétera ¿De acuerdo? El motor térmico por aquí Que bueno Pues fijaros que Digamos que El motor térmico De todo Lo que hemos visto Hasta ahora Es como Lo menos importante ¿No? Porque básicamente Todo lo complejo Todo lo nuevo Es totalmente eléctrico ¿Vale? Sensores de velocidad Etcétera Entonces yo Bueno pues Me haría Un esquemita Para tener Estas ideas claras ¿No? Un poco así Como mal para mental Y bueno Pues aquí terminaría Esta clase Y ya Pues en principio Ya Esperemos Que ya nos veamos Presencialmente Bueno porque No creo que Se tarde tanto En quitar la nieve Bueno Venga Hasta luego Me dejé llevar Por la primavera Y otras mierdas Me dejé llevar Por la primavera Y otras mierdas Yo no creo que aquí No creo que no No creo que no Me dejé llevar